Dirección de Poblaciones Sujetos de Especial Protección Constitucional Grupos de Interés y Población en Condición de Vulnerabilidad Así como a comprender, incorporar y valorar la diversidad como una riqueza de la nación Esto lo realiza a través de los siguientes planes, programas y proyectos Inclusión Sociocultural de Grupos Poblacionales y Grupos de Interés Fortalecimiento de Espacios de Participación y Representación de los Grupos Poblacionales En el caso de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras La dirección trabaja en pro del afianzamiento de la participación en los consejos municipales y departamentales de cultura Para generar capacidades que incidan a nivel local en el fortalecimiento de la oferta cultural Fortalecimiento de estructuras culturales de los grupos étnicos La dirección trabaja con los grupos étnicos del territorio nacional En la gestión del conocimiento de sus estructuras culturales Fomentando la articulación local Con organizaciones y consejos comunitarios, afro, resguardos, cabildos y autoridades indígenas y compañía De la misma manera, apoya a las secretarías de cultura para que desarrollen adecuadamente su gestión cultural Articulados con los grupos étnicos Revitalización y protección de la diversidad lingüística en Colombia En Colombia se encuentran identificadas 68 lenguas nativas Las cuales hacen parte de la diversidad lingüística de la nación La dirección asesora y apoya la realización de procesos locales de revitalización, estudio y fortalecimiento Y presta asistencia técnica para la oferta de poblaciones en el portafolio del Programa Nacional de Estímulos Asimismo, impulsa proyectos encaminados a salvaguardar y visibilizar todo el patrimonio lingüístico de la nación Inclusión social de personas con discapacidad y población en condición de vulnerabilidad La dirección fortalece las políticas de inclusión social de poblaciones vulnerables Grupos de interés y personas con discapacidad A través de la participación de las personas en situación de discapacidad y sus delegados en la toma de decisiones Y el diseño e implementación de políticas públicas culturales incluyentes En los consejos de cultura Cultura como entorno protector Para permitir la participación e inclusión de los grupos poblacionales Se promueve la articulación entre la familia, la comunidad y las instituciones A través de la disposición de un conjunto de herramientas que orientan el diseño de estrategias de atención y prevención Donde se aborda la cultura como un factor protector Decenio afro en las regiones En el marco de la conmemoración del decenio internacional para los afrodescendientes 2015-2024 Se impulsa la realización de actividades en los territorios con el fin de propiciar reflexiones políticas y culturales En torno a los tres ejes focales del diseño Reconocimiento Justicia Y desarrollo en todos los sectores Además en mayo se conmemora el mes de la herencia africana Conocimiento social de la diversidad cultural colombiana Las actividades que se desarrollan en este campo son Primero, conmemoraciones Que son fechas simbólicas para recordar y reflexionar Segundo, fiesta de las lenguas Por medio de una alianza estratégica entre el Ministerio de Cultura y ColSubsidio Se desarrolla este espacio desde el 2011 Y se ha configurado en uno de los principales escenarios para divulgar y distinguir el patrimonio lingüístico de la nación Tercero, espacios de transmisión de saberes y conocimientos Para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Los círculos de la palabra y las mesas de los abuelos son espacios de transmisión de saberes y conocimiento La Dirección de Poblaciones facilita estos escenarios A través de estas tres acciones, la Dirección promueve el conocimiento social de la diversidad cultural colombiana Esto se traduce en formatos comprensibles como publicaciones físicas, en medios de comunicación, portales web, redes sociales Y la realización de jornadas de diálogo cultural con los ciudadanos, organizaciones y colectivos En torno a la promoción y reconocimiento de la diversidad cultural colombiana Programa de Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño Ofrece formación para el diseño, implementación y monitoreo de políticas, programas y proyectos Teniendo en cuenta el reconocimiento y protección de las distintas poblaciones Y que permitan la inclusión de todos los actores en la agenda de entidades estratégicas La acción sin daño es una apuesta que permite identificar los riesgos de acción pública Dirigida a grupos étnicos vulnerados y vulnerables Y posibilita que se tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas En un contexto de respeto por la dignidad, la libertad y la autonomía Como mínimos éticos en relación con los grupos poblacionales Articulación con otros actores Con estas acciones los consejeros nacionales afro, indígenas con discapacidad Y otros consejeros comunitarios Adelantan trabajos mancomunados con la dirección para acentuar el diálogo cultural entre pares Programa Mujeres Afro narran su territorio Es una acción afirmativa del Ministerio de Cultura Que busca visibilizar los aportes de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras En la construcción de la diversidad narrativa de la nación Las acciones están orientadas a la creación de comunidades literarias Y el fomento de la equidad para el desarrollo de las mujeres Asesoría técnica para la inclusión social desde lo cultural Se busca generar y fortalecer la capacidad institucional en agentes culturales, gestores, creadores, bibliotecas, escuelas de música, danza y teatro, entre otros Y el desarrollo de competencias para dar respuesta a los diferentes contextos Se ofrecen elementos para la estrategia de diálogo cultural con los grupos poblacionales Teniendo en cuenta el curso de vida y entendiendo la cultura como un entorno protector Desde el enfoque diferencial y acción sin daño Si desea más información sobre los planes, programas y proyectos Asesorías, servicios y acciones de la Dirección de Poblaciones Estos son los datos de contacto La cultura es de todos Ministerio de Cultura